La polémica que existe entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, entre medio de otras provincias, por el tema por tesoro del viento y el dinero que tiene que depositar la nación a la provincia de Mendoza. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, ha llegado la cuarta cuota, casi 17 millones de dólares, estamos hablando de 16.800.000 que habían generado una gran expectativa justamente por todo lo que significa esta obra para la provincia de Mendoza y por todos los traspíes que ha tenido a lo largo de los años, ¿no? En casa de gobierno esperaban que la nación pagara la cuarta de las 21 cuotas que se arreglaron con la Casa Rosada, mientras esperan el laudo de la presidencia, pedido por el gobernador Rodolfo Suárez luego de que las provincias que conforman el COIRCO votaran en contra de Mendoza. La obra parecía marchar bien hasta que a principios de junio el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, la puso en duda en una visita a La Pampa. Una novedad que no cayó muy bien en el seno del gobierno provincial, justamente, que vio cómo el 26 de junio la postura pampeana se imponía en el COIRCO, justamente en la declaración de impacto ambiental, y entonces el gobernador fue quien solicitó el laudo presidencial. Días después, con muy poca expectativa, se hizo la licitación y se presentó solamente una empresa, China, asociada a tres mendocinas para más. La Pampa volvió a la carga y pidió la suspensión del acto licitatorio. Y a partir de allí, la polémica, si Mendoza iba a cobrar o no cada una de las cuotas que debe depositar Nación. En medio de toda esta polémica llegó la cuarta cuota, ya fue depositada este martes, y la Nación entonces ha decidido seguir depositando, cumpliendo con lo arreglado ya con anterioridad, con la provincia, porque esto es un dinero que la Nación le adeuda a la provincia de Mendoza, y ya se había acordado desde hace muchos años que la Nación se lo va a pagar.